San Martín Peras el municipio más pobre o el más corrupto. Todos anhelamos un San Martín Peras más moderno, más arreglado, próspero y avanzado, más organizado. Todos queremos un pueblo con servicios básicos completos como, el sistema de drenaje, pavimentación de las calles y caminos, y estos muy amplios y que haya puentes, que no falte agua potable, buenas escuelas sin que los edificios se desmoronen o se caigan como está ocurriendo en muchísimas localidades de este municipio. A todos nos gustaría que por lo menos haya un pequeño hospital, para que la gente no tenga que viajar de 2 a 8 horas con sus enfermos al hospital más cercana, y sucede que en el camino fallecen sus seres queridos, a todos nos gustaría que por lo menos haya un camión que recoja basura en cada localidad de este municipio y un vertedero de basura, pero lastimosamente no es posible, por ahora. ¿Y por qué San Martín Peras no prospera ni cambia siguiendo el mismo ritmo en marginación extrema? Hablamos del ayuntamiento, y la respuesta es sin duda la siguiente, la corrupción. Sí, la corrupción no solo existe en las cúpulas mayores sino en todos lados y es lo que afecta a San Martín Peras, no hay periodos en que esto no ocurra, es de todo el tiempo, en cada trienio es lo mismo, pensamos que votando por alguien que haya cursado la universidad sería la mejor opción, que sería un verdadero cambio, pues, se supone que tal candidato tiene la capacidad de ayudar, para sacar a nuestro pueblo adelante, pero nos hemos equivocado infinidad de veces, pues, el que estudió no resultó un salvador, para nuestro pueblo sino lo mismo. Pensamos que tal fulano sería un buen representante del pueblo ya que habla perfectamente español, en esta región no se habla español sino el mixteco, tiene un título universitario y por lo tanto llevaría al pueblo a óptimo cambio, y el pueblo está esperanzado en el pues, no dejamos de soñar un San Martín Peras bien pavimentado, con escuelas superiores, buen hospital y que no le falte medicinas de calidad, un lugar adecuado para basurero, sistema de drenaje completo, pero, que decepción. Nuestro sueño está truncado. El que creímos que sería buen representante nuestro nos ha fallado, y la razón posiblemente es que, ni es el títulos ni es el nivel académico, es sobre todo su aspiración desde antes de la universidad, buscó una carrera para ser alguien en la vida y la escuela es un medio para llegar allá y el servicio que le tocó desempeñar le cayó como anillo al dedo, pues, todo estudiante aspira algún día encontrar un buen trabajo que le garantice su futuro y le devuelva todo lo invertido en su educación. Como primera oportunidad se le presenta un cargo en el pueblo, él lo aprovecha sin que tenga la intención sacar al pueblo adelante sino realizar su propio sueño y lo consigue. Siendo esta la realidad de nuestro pueblo, nos damos cuenta que un título universitario no sacará a nuestro pueblo de la marginación sino sólo la buena voluntad del individuo aunque éste sea un analfabeta. Hay un dicho que reza, la apariencia engaña, y exactamente es lo que ocurre, podemos tener licenciado en derechos, ingeniero informático, médico, lingüista, agrónomo, biólogo, científico, etc. Pero, pensar que nos ayudarán a salir del estancamiento y atraso en que nos encontramos es sólo una utopía. Dicen que, el dinero cambia a la persona, así es, antes de la elección, el candidato nos persuade con su labia, aparentemente tiene el mismo sentir y la misma inquietud del pueblo, que comparte el sentimiento y el anhelo del pueblo, pero una vez elegido y puesto al servicio, se olvida del pueblo que le dio el poder, no lo reconoce, ya no mira la necesidad que hay en el municipio, no le preocupa la condición del camino, la educación, la salud del pueblo, él ya es ajeno a todo ese problema, el poder lo convirtió en príncipe, y le vale el problema que le atañe al pueblo, él es tan bien servido, se sirvió del pueblo para servirse. Muchos decimos que en el extranjero nos tratan mal, nos humillan o discriminan, que en nuestro pueblo estamos a salvo de ello, que somos originarios y nosotros mandamos en nuestra tierra y que somos satisfechos en aquí, pero en realidad nos engañamos, aquí también somos excluidos. Ponemos a las autoridades del municipio, ellos nos dan la espalda, entonces jamás salimos de la precariedad en esta zona. Y esta exclusión de nosotros en nuestra tierra la podemos llamar privación de derecho al pueblo, ya que el gobierno federal destina cierta cantidad de recurso económico al municipio, y es alta la cantidad por su grado de marginación, pero nadie nos ha dicho ni explicado nada de ello. Nuestros representantes parecen solo llamarse, nuestros representantes, porque en verdad no se nota que los tenemos, de otra manera notaremos cambio y avance en nuestros pueblos. A pesar del siglo XXI, perece más bien vivimos apenas el umbral de la invasión europea. En San Martín Peras no hay justicia ni igualdad, no hablo de igualdad de género, en otra ocasión hablaré más detallado de ese tema. Echamos la culpa al gobierno de no brindarnos ayuda, quizás por una parte hay razón pero, el problema principal existe aquí en la cabecera municipal, lo poco que nos destina el gobierno federal, desaparece, por esta razón bien puede nuestro pueblo llamarse, pueblo mágico, ya que todo recurso desaparece por arte de magia, nuestros representantes son excelentes magos, y esta es la razón por el que el pueblo sigue atrasado. A nuestros líderes o representantes no les importamos, les somos invisibles e insignificantes. Para que nuestro sueño se haga realidad, para que nuestro municipio mejore, estando las cosas así, estamos a año luz para que esto ocurra. Para encontrar a un buen ciudadano que nos lleve a un avance, un verdadero hijo de San Martín Peras, es como buscar una aguja en un pajar. Solo hemos hablado de las autoridades hasta ahora, pero no hemos hablado de nosotros mismos los ciudadanos porque cada uno de nosotros también es responsable de la elección de quienes nos representa cada periodo en nuestro municipio. A veces nosotros como pueblo, ponemos obstáculos para nosotros mismos, pasa que, si el presidente, muy apenas, le otorga a una comunidad una ayudadita que ellos consideran gran obra o un gran proyecto, la misma gente crean obstáculos para que esa ayuda no se lleve a cabo y bien para el presidente porque ahorra el recurso y luego nos quejamos de que no ayuda en nada, aunque esto es cierto, y así va pasando el tiempo y la misma comunidad construye sus caminos y puentes basados en cuotas y cooperaciones económicas y tequios, viene alguien, saca videos y fotografía de las obras y lo reporta como hecho por el ayuntamiento municipal, y así se salvan, otras veces, en la misma comunidad hay piedras de tropiezo, y ya se imaginan lo que sucede, supongamos que, el municipio manda pavimentar una parte de una calle de una comunidad, aunque sea una obra demasiada chapucera, no duda en aparecer alguien del pueblo, un vecino o un compadre que no le parezca que se pavimente esa calle, tal vez por envidia o porque cree que por qué no en la calle de el primero, y se arma un obstáculo, esto se llama, guerra interna, y lo que causa, perpetuar el estancamiento tanto económico como urbano. Señores, si seguimos así, jamás veremos progreso en esta región, esto mejor para el ayuntamiento municipal porque ahorran algo para el bolsillo. Mientras hay división en la comunidad, mejor para los de arriba, ya que la guerra interna, es una buena excusa para que estos no hagan nada. Cualquier evento de esos les beneficia a los de arriba. Recuerden lo que ha pasado en la división de la cabecera con otro municipio en estos últimos años consecutivos y le viene bien como pretexto para no hacer nada. Necesitamos ser unidos, dejar a un lado la desidia, y luchar juntos por el cambio. No más división porque no nos ayuda en nada. Recuerden que la división nos puede vencer, mientras la unidad nos ayuda a ganar. Vienen las elecciones, a ver con qué otros cuentos nos engañan, aunque decimos que en San Martín Peras no hay partido alguno, el poder puede hacer lo que no imaginamos con tal de adormecer nuestra conciencia para no pedir cambio. Los de arriba no nos van a impulsar a exigir nuestros derechos, no les conviene, así que somos nosotros los que tenemos que exigirles a ellos que cumplan sus deber y obligación. Ellos saben cuáles son sus deberes y obligaciones, pero no actúan si el pueblo dice nada. Ellos tienen el poder y la capacidad de transformar nuestro pueblo, solo que no lo quieren hacer. Ojalá algún día podamos decir que tal presidente si cumplió lo que tuvo que desempeñar como su cargo le viene, seguramente tendremos un monumento de él en el Palacio Municipal para que todo mundo lo aprecie y siempre recuerden de él y digan que, este fue el mejor y excelente presidente que hemos tenido en San Martín Peras y lo digan con orgullo. Ojalá algún día alguien lleve en alto el nombre de San Martín Peras. Somos gente chingona, somos descendientes de gente que luchadora, llevamos sangre pereña en nuestras venas y esto no lo cambia nadie, no solo tenemos que pensar en nosotros sino también de las futuras generaciones. Ojalá el presidente de San Martín Peras nos ponga atención. Saludos a todos desde San Martín Peras.